...interpretación. Ay, arrímate aquí, dame la mano y no mires atrás, ni elevar ni volar. I love to feel what you're feeling, I want you flying tonight. I love to feel what you're feeling, I want you flying tonight. Súbele DJ, toca trivar, hay una morra que quiere bailar y que súbele DJ, toca trivar, hay una morra que quiere gozar y que súbele DJ, toca trivar, hay una morra que quiere bailar y que súbele DJ, toca trivar, hay una morra que quiere gozar. I want you flying tonight. I want you flying tonight. Hay que aceptar que mirándote bien, un monumento te pueden hacer. You have the loops, you have the moves, pero se te bota un tornillo, mi amor. Me prende que bailes, me gusta gozar, quiero moverme a tu ritmo chibón. Don't give a jump si tu novia gets mad, yo solo quiero bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!